Hola, yo me llamo Erika Castillo, tengo 39 años. Bueno, los dos son Xoloits Quintles, es la raza azteca pelona. Patricio tiene dos años. Cuando yo lo adopté, había 16 Xolos en el espacio donde yo fui a recogerlo. Estaban en condiciones, pues, con lagañas, rasguñados, muy flacos. Y yo adopté a Patricio un viernes y el domingo empezó con vómitos y diarreas. Y se tuvo que quedar hospitalizado dos meses. Y un día me dijeron, oiga, ya le dijo la doctora de su perrito. Y yo, pues, no, ¿qué? Fui con el doctor y me dijo, lo sentimos, hemos hecho todo lo humanamente posible por su perro. Y la verdad es que ya en nuestras manos no está. Vi para el cielo y le dije, Diosito, él es un bebé. Si tú consideras que yo no tengo nada que aprender de él, ni tengo nada que darle, llévatelo. Pero no, es un bebé. Y al día siguiente empezó a comer. No lagrimea del lado izquierdo su ojo, hay que ponerle gotas. Yo no sabía que es un tema de raza. Valentina la adopté cuando ella tenía dos años. No sabía andar en correa. Tenía la piel muy reseca. Y era una perrita sumamente desconfiada. Y, bueno, tiene 11 años. Es una paciente cardiópata, se llama. Tiene un pequeño soplito en su corazón. Hoy Valentina es muy segura y es la dominante en la casa. Es un animal considerado históricamente como el que te cruza el Mictlán, el Valle de la Muerte. Y te carga, según para los toltecas, los siete subniveles del inframundo. El animal te reconoce como un buen amo y te carga. Para el tema de los aztecas, se dice que se los comían. Porque una vez dentro de ti, el animal ayudaba a que tu alma cruce el canal o el Valle de la Muerte. Por lo tanto, que garantice a tu alma poder llegar a su destino final. Toda la gente que tiene suelos no tiene, no tiene varios. Todos son diferentes. Unos tienen pelo, otros no tienen pelo. Tienen las orejas más largas, más cortas. Pelitos, a lo mejor son ellos mariposas y tienen el pelo blanco. Lo tienen negro, más largo, más corto. Todos son diferentes. A ellos se les llaman raros, exóticos, feos, hasta una especie de monstruosos. Pero justamente eso es, yo siento, lo que a él lo hace más especial. Porque es muy noble, es muy tierno y los dos son muy especiales para mí. ¡Adiós! ¡Adiós!